Música Y este es el sabor de sus amigos, los grandes Música Y esto es para toda mi gente bailadora de corazón Música Y puro pa' delante paisanos Música Que sabor, que sabor Rico Música Y un cordial saludito a toda mi gente en la Unión Americana Música 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 Y bailele, bailele, bailele bonito mi gente Música 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 Excelente Una, dos, tres Buenas tardes patrón Carlos Carlos Despiértate Vámonos a trabajar Bueno, hay que ser tan bueno Amor, mamá estás durmiendo Vámonos Órale